En el vídeo de hoy todos son mis hijos en Brookhaven, van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. TodoRoblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Os va a encantar el vídeo de hoy. Recuerda que puedes suscribirte, voto suscribirse para formar parte del Team Loki. Si lo estás, muchas gracias y si no, ¿a qué esperas? Y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Y ahora sí, sí, vamos con el vídeo. Bueno gente, aquí estoy en mi sofá de Brookhaven, muy tranquilo en mi casa. Hoy tenemos poco que hacer, no tenemos que trolear a MiniLoki, no tenemos que molestar a mi hermana. Hoy estamos tranquilamente, tengo hasta la tela apagada porque no sé qué hacer. Mirad, MiniLoki no está en casa, estamos aquí bastante tranquilos, así que podemos estar muy relajados, disfrutando de mi casa de Brookhaven de un día muy tranquilo aquí en la ciudad. Vamos a pillar un poco de chocolate y vamos a seguir haciendo nada porque estamos aquí... Espérate, espérate, que acaban de venir aquí dos niños. A ver, yo creo que os habéis equivocado de casa, yo no he pedido ningún niño, ¿eh? Este de mi casa, yo creo que os habéis equivocado de papá. ¿Cómo que papá? ¿Me está llamando papá? No, yo no soy tu padre, que no estoy entendiendo nada. Aquí han llegado dos niños y me están llamando papá los dos, que no soy vuestro padre. Espérate, que llega otro, que llega otro más. A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y otra más, pero bueno. A ver, niños, niñas, yo no soy vuestro padre. Sonidos de bebé tierno diciendo papá. Todos están diciendo papá. Mira, a ver, yo lo siento, pero no he pedido ningún bebé por Amazon, así que os habéis equivocado de casa. Seguro que era para el vecino, ¿vale? Así que eso. A ver, no sé, a lo mejor esto es una pesadilla, yo que sé, esperen. Mirad, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y los pañales, no te hagas caca en tu trasero, ¿eh? Por favor, que si no empiezo a ver mal. Papá, dame dolitos, diodos, pero por favor. A ver, a ver, tranquilos, tranquilos. A ver, a ver, esto es una pesadilla. Yo me tumbo aquí y apagamos la luz y que ya mañana sea otro día, ¿vale? No, no es otro día. Vienen aquí todos los niños, pero ¿eso qué es? Que tenemos a un montón de niños. Espérate, y uno con una pistola, otro llorando. Bueno, bueno, el vídeo de hoy creo que va a ser un poco locura. Ok, vale, tranquilos. Vale, os cuidaré durante todo el día de hoy, ¿vale? Todos mis hijos, entonces, ¿no? ¿Qué quieren de comer? Vamos, vayan diciendo, Dios. Todos dicen papá, papá, papá. Papá me dice caca, dice uno. No, míralo con esa cara de travieso. ¿Cómo que me dice caca? Bueno, bueno, quiere dolitos. Vale, otro leche. Vale, vale, pues chicos, vamos a cuidarles durante el día de hoy. Nos ha tocado. Mira que siempre nos pasan estas locuras y aventuras. Bueno, a ver, vamos a sacar esto por aquí. Pillamos leche. También en biberón. Ahí vamos repartiendo panqueques, doritos y doritos. Y tiene ahí una pistola. A ver, tranquila, niña. Toma, ahí tiene los doritos, hija. Me pillan con el carro. Señor, dame paciencia para el vídeo de hoy porque vamos a empezar y vamos a estar bastante entretenidos con tanto niño. Mira, los están volviendo un poco locos. Bueno, deja el carro o castigado porque se están pillando de todos y se están buggeando, ¿eh? Por favor, paren ya. Es que son demasiados. A ver, vale, les vamos a mostrar su zona donde van a descansar, ¿vale? Las habitaciones están ocupadas porque es la mía, la de Miniloki y la de mi hermana. Así que dormirán aquí, ¿vale? Dormirán aquí en esta zona. Tienen que colocar sus camas, ¿vale? Así que vamos a ello. Y dejan las armas. Dejan todos que bebáis a volver loco. Saquen sus camas y las colocan en esta zona. Por favor, vayan, me hice caca en los pañales. Y otra vez, otra vez, pero bueno, ya la segunda vez. Esa persona, ese niño solo hace que cagarse. Vamos, saquen sus camas. Menos mal, ahí está. Acaban de... Bueno, acaba, bueno. Menos mal que una persona me hace caso. Vale, entonces ya estamos. Y mamá, me preguntan. Bueno, pues sinceramente no lo sé. Es una buena pregunta porque yo no he pedido ningún niño por Amazon. A ver, no me hagan con carros, por favor. Papá, mi pizza. Vale, se me ha olvidado. Vamos a darle la pizza a este hijo. Dios que sois tantos que tenemos que ir muy poco a poco. Toma, aquí tienes la pizza. Disfrútala recién hecha. No, en verdad te da de la nevera del día de ayer. Pero bueno. Vale, demasiados. Somos demasiados. A ver, les voy a decir que ya vayan a descansar. Que es tarde. Y ya mañana, pues, seguimos con el día. Es tarde. A dormir todos. Papá, me hice caca en los pañales. Otra vez, tercera vez. Pero bueno. ¿Qué le dan de comer a esta persona? No comas más pizza. Que si no, vas a dejar la casa llena de... Llena de caca. Vale, bueno, bueno. Bueno, os dejo aquí ya la tele encendida, ¿vale? Para que veáis vuestros dibujos. Descanséis. Y ya está. Descanse. Vale, mañana ya hablamos. Me hará un día muy largo con ellos. Yo voy a intentar... Espera, esta persona me está robando. Que hay un niño que me ha robado. Pero bueno. No me puedo creer. Míralo. Es este. ¿En serio te crees que no te veo? A ver, compañero. Que estás ahí en la planta. A ver. Ah, bueno. Y mire con caca en el trasero. Sí, porque ya te cambiaré luego. Tranquilo. Otra llegando por ahí. Dios, señor. Dame paciencia para el vídeo. Y planta dice. Sí, que te he visto. Bueno. Loki, tú haz como que no hay nadie. Que estás tranquilo en tu casa. Apaga la luz. Y vete a dormir. Buenas noches, chicos. Que tengan dulces sueños. No me dejan descansar. Cámbiame los pañales. Que sí. Luego te los cambio. Tranquilos. Que los tienes que tener más llenos de cosas esas. Te cambio los pañales. Y me saco la pistola. Yo no puedo más. A ver, por favor. Vámonos de aquí. Mejor vámonos de casa. Porque ya me estoy empezando a volver muy loco. Vale, vale. A ver. Ideas, chicos. ¿Dónde podemos dejar a esta gente? Vale, sí. Yo creo que tengo una idea. Y es dejarlos en la escuela. Voy a sacar un autobús. Un autobús lleno de hijos. Vamos. Soy el chofer. Súbanse todos. Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos directos a la escuela. Vamos a llevaros. Y ahí estáis tranquilamente. Esperad. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que mantiene un bus en la cabeza. ¿Pero esto qué es? Vale, vale. Creo que esto ha salido un poco mal. Vamos a interrogar de nuevo. Voy a sacar el autobús. Vamos, vamos. Tirando por aquí detrás. Y vamos a conseguir llevar a nuestros hijos a la escuela. Vamos. Y decía, me colocan una escalera. Pero bueno. Son re-trolls. Esta gente re-trolls. Y ahora me tiran una caravana encima. Pero bueno, no entiendo nada. Mira, vamos a ir andando mejor. Ahora viene un militar. No sé qué está pasando. Pero bueno, me estoy volviendo loco. Vale. Vamos a ir a la escuela. Y encima me colocan aquí escaleras todo el rato por delante. Para que me choque. Loki, tú respira. Paciencia. Son muchos hijos. Y quieren sacarte de quicio. Quieren sacarte de tus casillas. Vale, bueno. Aquí hemos llegado a la escuela. Ahora tenéis que ir a clase. Por favor. Dejad las armas. Dejad locuras. A ver. Papá, cámbiame los pañales o te mato. Bueno, bueno, bueno. Que se ha cagado otra vez. Lleva todo el vídeo cagándose. Mira, bueno. Aquí te hay la clase de mates. Y aquí tenemos al niño. Vale. Pues le vamos a cambiar los pañales. Dios. Ya era hora. Vamos a pillarte. Vamos, vamos, vamos. Vaya, mientras es clase de matemáticas. Tengo que cambiar los pañales a este hijo. Mira, lo dejamos por aquí. Mira, lo dejamos por aquí. Y bueno. Vamos a hacerlo. Túmbate. Ahí está. Huele un poco mal. Pero bueno. Son cosas de la vida. Y hay que hacerlo. Vale. Tenemos ya el pañal cambiado. Contento. Y aquí tenemos un hijo nuevo. Este no estaba. Este no estaba. ¿Tú cuándo has llegado? Tú has llegado bastante tarde, ¿eh? Bueno, pues nada. Ya estamos todos. Vamos ahora. Así que sí. Todos pasen a la clase. Ya es hora, ¿eh? Creo que ya es hora. Así que vayan entrando, por favor. No vayan a llegar tarde. Me estoy poniendo muy nervioso. Todos a clase. Vamos. Yo no soy ningún profesor. Pero bueno. En este caso soy vuestro padre. Y como no os sentéis. Voy a decir que os suspendan. Vamos. De fiesta o te mato. Vale, vale. Tranquilos todos. Todos a clase. Va a ser un momentito. Y tenemos a uno que se pone ahí en la planta. ¿Tú te crees que no te veo? ¿Tú te crees que estoy ciego? Pues no. Te estoy viendo. Entrando te suspendo. Vale. Otra bailando. Otro dice que soy Kaiju. Otro. Dios, me estoy volviendo loco. Mira. Lo que vamos a hacer. Vais a estar todos suspendidos. Si no me hacéis caso, ¿vale? El otro me pilla con el garro. Otra la pistola. Y ahora el otro con la hacha. Vale. Córrelo aquí. Creo que no ha sido buena idea decir que están suspendidos, ¿eh? Porque quiero todo matarme. Ja, ja, ja. Pero que no es nuestro padre. Corre, Loki, corre. Me persiguen unos seis niños. Quiere matarme. Todos son niños y todos son mis hijos. Corre, Loki, corre. Ja, ja, ja. Pero ¿por qué no pasa tantas locuras en los vídeos? Mira, voy a meter por aquí. Tenemos la discoteca abierta. Pero no, mejor me voy a meter en comisaría. Por favor, policías. Aquí yo hago como que soy un malo. Y me escondo para que no vengan a molestarme. Nos sentamos aquí tranquilamente. Si no, miras, no están. Sí que están. Sí que están ahí en la puerta. Con hachas, con armas. Loki, respira. Tranquilo, ¿vale? Creo que esta no era la solución. Mejor, mirad. Vamos a ir a la discoteca. Tranquilamente a todos. Y vamos de fiesta, ¿vale? Y me pillan con la camilla. Pero bueno, que no soy ningún enfermo. Vamos de fiesta, mejor. Mejor no que ni de fiesta. Pues vamos con todos los niños para allí. Vamos, vamos, vamos. Entramos aquí. Está abierto para todos los niños. Así que genial. Vayan pasando. No se enfaden, por favor. Haremos un tremendo baile de fachero. Vayan pasando. Y uno con helicóptero por ahí. Bueno, bueno. Aquí creo que me han tocado los hijos más locos de Brookhaven. Al menos creo que algunos sí que se portan bastante bien. Y no paran de pillarme con el carro. De pillarse entre ellos. Ahora tenemos a una que está ahí tumbada. Por favor, chicos. Tranquilidad. Disfruto de la fiesta. Solo quiero bailar y pasarlo bien. Y todos... Es que son tremendos trolls. Son unos trolls estos niños. Pues bueno, chicos. Creo que de momento estamos haciéndolo bastante bien. Los estamos cuidando a todos. Espero que no haya ningún problema. Y viene uno con el carro. Y gracias. Me tira por aquí. Muchas gracias. Muy amable. Dame paciencia. Porque no quiero gritar a los niños. De momento se están portando algunos bastante mal. Espera. Que tenemos a dos niños ahí tumbados. Y uno que está ahí como moribundo. Por favor, levántenlo. Mira, yo voy a pillar a esta hermanita. Y el otro con el helicóptero. Pero bueno, el niño con el helicóptero. Mira, yo voy a pillar a esta hermanita. Que creo que está bastante mal. La hermanita vuestra. Vosotros pillad a la otra manera, ¿vale? Y nos vamos al cine. Al centro comercial. A ver una, pero todos. A ver si se tranquilizan. Porque están un poco alborotados, ¿no? Están, no sé, portándose muy mal. Vale, entramos aquí. Y me caigo. Bueno, y soy un cabeza pipa. Y me caigo. Bueno, creo que no hay nadie en el cine. Así que podemos pillar el sitio que queramos. Sentarnos aquí. Y tranquilamente disfrutan de la peli, niños. Aunque creo... A ver, señor, puedes... Bueno, señor, hijo. ¿Puedes quitar tu trasero de mi cara? Estaría genial, ¿eh? Sinceramente. Pero por qué se portan tan mal. No sé de dónde han venido. Pero bueno. Aquí estaremos tranquilamente viendo la peli. Y espérate que un niño... Vale, el niño creo que se acaba de convertir en un fantasma. No me lo puedo creer. Que un niño se acaba de convertir en un fantasma. Corred, chicos. Porque tenemos un fantasma por aquí. Es el fantasma de las tacas. Porque es el de antes de los pañales. No me lo puedo creer. Corre, Loki. Corred. Pero bueno. Tenemos de todo. Tenemos hijos fantasma. Hijos... No sé, no sé. Yo estoy flipando con el vídeo de hoy. Mira, vamos a dar un comunicado. Si estáis viendo esto, a lo mejor he muerto porque me han matado todos mis hijos que se están volviendo muy locos. Este es el comunicado de Loki. Mira, soy yo. Sí, sí. Eres tú. Papá soy yo. Te conozco. Me has pedido que te cambie el pañal y has dicho que te has cagado durante 5 minutos en este vídeo. Soy el que murió por caerse la fiesta. Madre mía. Bueno, yo... Y ahora viene uno con un caballo. Vale, yo creo que necesito unas vacaciones, ¿vale? Voy a hacer que no veo nada y nos vamos de vacaciones, chicos. Pillamos la maleta y nos vamos tranquilamente. Mira, solo vienen dos de ellos. Hemos despistado a la gran mayoría. Díese que qué locura. Trivia de locura. No paran los niños. No paran. Vale, pues los niños se van por ahí. Bien, pues de momento nos vamos de viaje con estas dos personas, con estos dos hijos que tenemos por aquí. Espérate, que uno de ellos ha puesto una escalera. ¿Pero qué haces? Que no puedo pasar. No puedo pasar por aquí. Tengo la cabeza demasiado grande. Dios, tremendo trolazo. Los niños son muy troll. Estos que me han enviado. Bueno, pues nada. Ya cuando la quiten, entro. No puedo entrar en el aeropuerto porque han colocado una escalera. Soy un desgraciado. Soy un cabezasparrago. Y aquí tenemos, mira, al del pelo azul le voy a dar un premio. Hijo pelo azul. Bueno, es que no me sé los nombres porque sois muchos por aquí. Pero eres el mejor que se porta. Así que te voy a dar este dinero. Te lo mereces. Muchas gracias porque eres el que mejor se porta de todos. Ahí está. Todo para ti. Qué grande. Y ahora viene otro. Ahí está. Pues ya estamos todos listos. Han quitado la escalera. Así que nos vamos de vacaciones. No sé dónde están los otros hijos. Pero bueno, no me preguntéis. Porque creo que son los que peor se portan. Vámonos de vacaciones estos. Tepadras. Mira que me colocan a escraer aquí. Yo creo que el del pelo rubio también se porta bastante mal, eh. Lo juro que me estoy moviendo loco en este vídeo, sinceramente. Pues chicos, nos vamos de vacaciones. Otro con la pistola. Vale, yo creo que ha sido bastante mala idea meterse aquí en el avión con toda esta gente. Mejor nos vamos a ir. Chicos, nos vamos. Yo hasta luego. Ahí os quedáis. Bueno, tirame por las caídas y nos vamos. Chicos, creo que ya me estoy moviendo loco. Vamos a mi casa. Mira, creo que los veo desde aquí. Mi casa está por aquí. Vamos, corre. Salta por aquí. Vale, saltamos el tobogán. Nos tiramos a la piscina y vamos para mi casa. Rápido. 3, 2, 1. Aquí estamos. Mira, los tenemos a uno por aquí. Han metido una escalera. Pero bueno, vosotros que sois unos niños del diablo. No sé. A ver dónde están metidos. Seguro que están robando. Seguro, seguro. Si no están por aquí, tienen que estar aquí dentro. Vamos, míralos. Ahí están. Ah, mira, si es el niño fantasma que ahora está robando. Yo no puedo más. Mira, yo creo que voy a quitar la casa y ya está, ¿eh? Habéis sido unos niños muy trolls. Ha sido un placer cuidaros. Pero es que me vais a volver loco con tanta locura. Sois demasiados hijos para mí. Míralos. Ahí están todos. Cada uno con sus locuras. Con mi dinero, con escaleras, con armas. Mira, yo me voy con la maleta y creo que vamos a dejar el vídeo por aquí. Hemos sobrevivido a todos estos hijos. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos como estos, suscribiros al canal. Votos suscribirse para formar parte del Team Loki. Si no estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.